Gente, mucho se está diciendo por todos lados, en las redes sociales, en la calle, que Estados Unidos quiere negociar una salida con Nicolás Maduro. Primero salió Jaime Bailey con una fuente muy cercana, dice esto, dice aquello, que se está en una negociación, cosa que no creo. Luego salió el diario The Wall Street Journal, donde se dice que hay una conversación secreta entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, el cual está ofreciéndole una amnistía por ceder el poder. Para los que no saben qué significa amnistía, entiéndase por amnistía, es el instrumento mediante el cual se concede el perdón de la organización de actos delictivos a aquellas personas que pertenecientes a grupos sociales o políticos, en situación de vulnerabilidad, se les respete su derecho. Ahora bien, está llevando a cabo una apuesta arriesgada, para mi gusto, y para presionar a Nicolás Maduro, para que renuncie del poder a cambio de una amnistía, ya que surgen pruebas arrubadoras de que el hombre está perdido, o que perdió las elecciones del mes pasado. Esto salió de personas que son muy cercanas al mismo Nicolás Maduro. Ahora bien, mi gente, ojalá esto sea muy cierto, pero dudo que este quiere salir por este medio. Yo siempre lo he dicho, este tipo sale con las patas hacia adelante, pero ojalá se dé esa negociación. A mí en estas alturas solo me interesa que se vaya, no me importa que se lleve todos los reales que ya se ha robado, pero bueno, que deje el país en paz. Así va más claro el que entendió, entendió y el que no. Acabo de quedar críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.